Vale, con esto ya estaré grabando, pues vamos a empezar Final Fantasy VII Mientras... no, espérate, voy a bajarle el volumen Porque estoy viendo que está muy alto, nada Que veo que pone ahí que está muy alto, tan alto que mi voz, o sea que... pero bueno Que tampoco es muy importante, no voy a decir mucho Como mucho voy a leer, barra doblar A ver que tal, tío Mientras viene el remake, digo, pues me voy a pasar el 7 antes de nada Porque aún no me lo he pasado Manda cojones Aunque tengo que decir que me gusta mucho, la verdad Qué guapa estás en el remake, coño Está mal el sonido, es cosa mía Si veis que va lento, no os preocupéis Es que el juego es así, es de la Play 1, ¿vale? O sea... Esto no va a 20 FPS Lo que estoy viendo aquí pone que va a 15 FPS Y es no normal de la época, ¿vale? Pero es que el juego estaba pensado para 15 FPS Venga, que empezamos Hombre, ya, ya, sí lo que estoy diciendo, tío Buenas, ¿qué tal? Sí lo que estoy diciendo, que el juego está hecho para esos FPS O sea, que da bastante igual Da bastante igual Que no se habla Tío, la banda sonora es que es la polla Vamos, novatos, sígueme A ver, funcionan a mí los controles, ¿no? Sí Menú Perfecto Perfecto ¿Cómo se corre? Vale, con la B Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Poción gratis, poción gratis Uy Vale Voy a dejar esto aquí Que me gusta tener Listo Ojalá le hicieran al Final Fantasy VII lo mismo que le hacen al 8, tío Simplemente una actualización gráfica Se ve bonita de pelota Este no te da nada, ¿no? Eh, cabrón Aquí nunca hay nada Hey, tú eras uno de los miembros de Soldado, ¿no? No todos los días te encuentras con uno de ellos en un grupo como Avalancha ¿En Soldado? ¿Pero no son el enemigo? ¿Qué anda haciendo con nosotros en Avalancha? Calma, Gis Estuvo en Soldado Los abandonó y ahora es uno de los nuestros No me enteré del nombre Cloud Aquí no hay tu día Espérate, le puedo dar Vale, sí Le puedo dar hasta ya como antes Cloud Cloud, ¿eh? Soy Me da igual cómo os llaméis En cuanto acabe este trabajo Me largo de aquí ¿Qué diablos estáis haciendo? Ya os he dicho que jamás avancéis en grupo Nuestro objetivo es el reactor mago del norte Nos reuniremos en el puente que se halla enfrente Así que exoldado, ¿eh? No me fío de ti El gran Barret Esto es un tutorial, Barret Pulso el botón de dirección al mismo tiempo que el botón cancelar para escapar Supongo que pondría run en inglés Lo tradujeron como escapar en vez de correr Vale, de verdad no podía hablar con ello Aquí no había nada, ¿no? Dios, es súper raro controlerlo con el joystick No me deja poner los controles Normal, ¿eh? No, era por aquí Hay combate aleatorio Yo no me acordaba de esto O sea En la anterior sí, pero en esta Vale, sí No, 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 no No, no, no Tío ¿Es la primera vez que te enfrentas con un reactor? No A fin de cuentas estuve trabajando para Shinra Ya sabes El planeta rebosa con energía de Mako La gente la utiliza diariamente aquí Es la sangre vital 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 de este planeta Pero Shinra no deja de chuparle la sangre con esas extrañas máquinas No necesito que me des una charla Démonos prisa Se acabó De ahora en adelante venís conmigo Yo Significa tanto tú como ello Así que En fin Clave descifrada Esto no te da una poción si hablabas con ello Y pensar que Y pensar que Cuántos de los nuestros Y pensar que Cuántos de los nuestros Arriesgaron sus vidas Tan solo por esta clave Clave descifrada Y aquí había un cofre Si no recuerdo mal Ahí está Plumaje Fénix Bueno, la cola de Fénix de toda la vida Uy Ah, vale, sí Tiene toda la boca abierta Yo siempre pensé que era un tío Hasta que vi el remake Y vi que era una tía Dije, ¿en serio, tío? Poco a poco los reactores Agotarán toda la sangre vital Y entonces será el fin No es problema mío El planeta está agonizando, Cloud Lo único que me preocupa Es terminar este trabajo Antes de que seguridad Trae los guardianes de robot Venga Eh Good traduction Oh Oh Ataca al aire, Cloud Ataca al aire, Cloud Pulsa el botón seleccionar Situado delante de la escalera Para agarrarla Luego usa el botón dirección Para subir o bajar Entonces vamos Que le dé la O X Vale Me dice lo mismo No, vale Guardar punto Vale Acceda al menú Selecciona guardar Para guardar la partida Tú crees Se me han borrado Todos los datos, tío Como otro ordenador Se han guardado Localmente Los archivos guardados Ojo Se han guardado Doblemente guardado Coño Media hora Para decidir Merma Qué puto No se muere Cloud Cloud Tiene magia Qué magia Tiene Cloud Ah, rayo Se lo tomas por culo Ven Gira un taco Chaval Perfecto Yo voy a guardar Para recuperar los PM Pero Estoy viendo que no sale Rentable Ah Ah Vamos, coño Corre No me regenera la vida Vale Esto no es Kingdom Hearts Es verdad Yo que sé Kingdom Hearts Me ha mal acostumbrado A esto 1998 Pone ahí Ojo, cuidado Una materia Materia a recuperar Vamos Vamos Elemento Era, ¿no? No Elemento 12 equipos Sí No Magia Que eso es un normal Barra no se puede equipar Nada, ¿no? Tiene un hueco Espérate No me falta aquí materia Para que lo pienso Mierda Cloud tiene rayo y hielo No sé Que no puedo equiparle nada ¿Qué cojones? ¿Es organizado? No Da igual No sé No me acuerdo Cómo se ponen las materias Es que tiene que ser En el menú Materias Pero no me sale Cuando volvemos Por los aires Este lugar No va a quedar Más que un montón De chatarra Cloud Tú fija las bombas No deberías hacerlo tú Calla y hazle, idiota Tengo que vigilar Y asegurarme De que no lo estropees Bien Que te aproveche Cuidado Es algo más Que un reactor ¿Qué sucede? ¿Eh? ¿Qué sucede, Cloud? Date prisa Vale, lo siento Mala suerte Aquí vienen Alcance búsqueda Uy, mierda Se ha visto este combate En el remake Y pinta de puta madre Bravura Corta Y pesta Ant egg Y pesta No sé, el combate es bastante sencillo. ¡Ojo que levanto la cola! ¡No ataques mientras la cola esté arriba! ¡Va a contraatacar con el láser! ¡Por rayo! ¡Tarde, es que a barrer ya le he dado! ¡Bimba! ¿Y qué hago, tío? Si uso el límite... Espérate, voy a darle una poción a Cloud. ¿Yo qué sé? ¿Por qué otra cosa ahora mismo no puedo hacer? Si uso el límite, me va a atacar. Vale, ya baja la cola, que eso es normal. Nada, nada. ¡Bum! ¡Bum! Perfecto. ¡Bimba, que me he curado, tío! Ah, vale. Armas alto te la dan aquí. Venga, vámonos de aquí. ¡Diez minutos para la detonación! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Oh, macho! ¡Oh, macho! No se nota la nueva arma de Barret, ¿eh? Joder Vamos, Cloud, que te pesa el culo Creo que se llevábamos a esta hora ¿Te encuentras bien? Mi pierna quedó atrapada Gracias Joder, ¿cómo corre la cabrona? No me deja subirme Ahora Ojo Vale, con suerte lo mataré antes de que ataque Perfecto Lo ha dado crítico, creo Encendido Corre, corre Madre mía, ¿pero qué es esto? Ahora mismo creo que Barret lo ataca aleatoriamente a uno de los dos Solo por pegarme, puto Me acabo de fijar en que Barret tiene la... La barriga... Con venda Esto mantendrá al planeta funcionando Al menos un poco más Sí De acuerdo Ahora todos a volver Ahora todos a volver De acuerdo Volvamos todos, sería Me quemo el culito Me quemo Vale, ya estoy bien Venga, salgamos de aquí Cita en la estación del sector 8 Separados y montad en el tren ¡Eh, eh! Si es sobre el dinero Guárdalo hasta que regresemos en el escondite Más bien sería pregunta cuando volvamos al escondite La traducción es bastante... En fin ¿Qué voy a contar? Yo que no sepáis vosotros ¡Ay, si fue un mito! ¡Ay, la pobre Aeris! Perdóname ¿Qué ha pasado? Más vale que salgas de aquí Nada, escuche Más vale que salgas de aquí ¿De verdad? No sé lo que pasa Pero de acuerdo Hostia, ¿y esto? ¿Puedo salir por aquí? Ah, vale Por aquí es por donde he venido Soy subnormal No me hagáis caso Por favor No hay por aquí ningún nada, ¿no? Vale, pues vámonos ¡Uy! ¡Eh, poción! ¡Virgen! ¡Eh, vosotros! Vamos a cargarnos los que dos palazos Nos cargamos todos Mierda Oh, perfecto Muere Quede Más tarde Más tarde Vaya, hombre No tengo tiempo Para verlo con vosotros, chicos Basta de murmurar ¡Agarradlo! Hasta luego Cloud Cloud no ha aparecido Cloud Me pregunto si lo han matado ¡Por supuesto que no! Cloud Dime ¿Crees que Cloud Va a luchar Hasta el final Por avalancha? ¿Cómo demonios voy a saberlo? ¿Acaso tengo cara de adivino? ¡Pff! Si no fuerais todos Una panda de inútiles Eh, Barret ¿Qué hay acerca del dinero? Ah, nada Perdona ¡Claude! Parece que llego un poco tarde Tienes toda la razón ¡Llegas tarde! Te presentas aquí como si no pasara nada Y nos montas una escena No me supone un gran problema Es lo que suelo hacer siempre ¡Maldita sea! Tienes a todo el mundo muy preocupado Y solo te preocupas por ti mismo ¿Estabais preocupados por mi? ¿Qué? Voy a sacar tu dinero Está caliente ¿Nani? ¡Levantaos! ¡Nos marchamos! ¡Seguidme! Eh, Cloud Has estado fenomenal Jeje, Cloud La próxima vez Lo haremos muchísimo mejor Ten cuidado Voy a cerrar esto Oh, Cloud Tienes la cara Completamente negra Listo Oye, gracias por ayudarme antes En el reactor Supongo que si no lo ayudas No te dirá este diálogo No sé Asumo ¡Ay! No hay nada, ¿no? No hay nada No hay nada Ok Último tren procedente De la estación del sector 8 La última parada Es el sector 7 Cementerio de trenes La hora de llegada estimada Son las 12 23 AM Hora Midgard Y ya está Por eso odio tomar el último tren ¡Qué fastidio! Esta es mi casa Así que poneos cómodos Deja de comportarte Como si fueras un crío estúpido Siéntate y cállate ¿Ves los titulares En el Shinra Times? Los terroristas Que bombardearon El reactor número 1 Tienen su base En algún lugar De los suburbios Hacer estallar un reactor Seguro que lo pensaron Deben tener un líder Frío y calculador Me pregunto ¿Qué es lo que van a hacer A continuación? En fin La traducción Parece que este tren Todavía no ha pasado A la modalidad de seguridad Seguro que mañana Será distinto Algún día De estos avalanchas Será famosa Y yo también Por favor ¿Está usted molestando A los otros pasajeros? Cloud ¿No crees que me espera Un futuro brillante? Vamos a ser muy cabrón ¿En qué estás pensando? Toda mi vida he pensado Que no había nada Como un compañero Pero después de haberme unido A avalancha Y haber intentado Salvar el planeta Creo que soy capaz De hacer muchas otras cosas Vale, ahora Eh, Cloud ¿Quieres mirar esto conmigo? Uy Es un mapa De la red ferroviaria De Midgard Echémosle un vistazo juntos Ya te lo explicaré Esto me gusta Bombas y monitores ¿Sabes? Todas esas cosas llamativas Muy bien Está a punto de comenzar Este es un modelo completo De la ciudad de Midgard Tiene una escala De 1.000 O 10.000 No sé cuánto era La placa superior Está aproximadamente A 500 metros De la superficie Uy Vas a botar Que bostezo Tío Una estructura principal De soporte Mantiene la placa En el centro Y hay otras estructuras De soporte Para cada sección Psst Susurra Susurra El reactor número 1 Que hicimos explotar Estaba en la sección norte Entonces queda el número 2 El número 3 Y así hasta el reactor número 8 Los 8 reactores suministan electricidad a Midgard Cada ciudad tenía un nombre Pero nadie en Midgard Los recuerda En vez de por nombres Nos referimos a ellos Por sectores numerados Así es como trabajamos aquí Fiu Este es el siguiente Mira Este es el camino Que sigue el tren El camino serpentea Alrededor de la estructura Del soporte principal Deberíamos estar acercándonos Al área del centro Ahora En cada puesto de control Ha establecido Ha establecido Un dispositivo Sensor de IDE Puede comprobar La identidad y pasado De cada uno De los pasajeros En este tren Conectándola al banco De datos central En las oficinas centrales De Shinra Susurra Susurra Cualquiera podría pensar Que tenemos Pinta sospechosa Pero Por eso usamos Tarjeta de identidad falsas Uf Te meten ahora el lore ¿Eh? Hablando del rey de Roma Esa luz Significa que nos encontraremos En el área de seguridad De comprobación De tarjeta de identidad Susurro Susurro Cuando se apagan las luces Es imposible saber Con qué clase De tipo raro Se puede encontrar uno Bueno Ya casi estamos de vuelta Que alivio Veo estrellas Esto tiene mala pinta Odio la oscuridad Lo sé La próxima vez Te daré Una que he hecho yo mismo Lo estoy deseando Muy bien Pondré un poco más De esfuerzo Y conseguiré Que haya un gran Bang Ronquido No te creas Superhéroes de más Barret Soñecito Sí Esto ya lo hemos leído Vale Ahora tenemos Ojalá con barra Mira Ahora puedes ver la superficie Esta ciudad no tiene Ni día ni noche Si esa placa No estuviera ahí Podríamos ver el cielo Una ciudad flotante Un paisaje Bastante perturbador ¿Eh? Nunca pensé Que oiría algo así De alguien como tú Vaya Parece que eres Una caja de sorpresas El mundo superior Una ciudad En una placa Es por esa Pizza Que sufre la gente Que está Ahí abajo Eso me ha gustado La ciudad ahí abajo Está asfixiada A causa del aire Del aire contaminado Además El reactor Continúa absorbiendo Toda la energía ¿Y por qué No se mudan Todos a la placa? No lo sé Seguramente Porque no tienen dinero O quizá Porque aman A su tierra Sin importarles Lo contaminada Que esté Ya Nadie vive En los suburbios Porque quiere Como este tren Solo pueden ir Donde les lleven Los rieles ¿Rieles? ¿Se dicen rieles? Bueno Da igual Hostia Creo que por aquí Había un cofre Si no recuerdo mal A ver Vale, vale, vale Tú, Cloud Escucha bien Vale, voy Esta misión Ha sido un éxito Pero ahora No os durmáis En los laureles Lo peor Está aún por venir No os asustéis De esta explosión Eh Porque la siguiente Va a ser aún Mucho más fuerte Nos volvemos A ver en el escondite Nos volveremos A ver en el escondite Pero, en fin ¡Moveos! A ver si ahora Puedo mirar para acá Vale A ver Puedo ir por aquí Y ver si hay algún cofrecito No tiene pinta, ¿no? No No tiene pinta Vale Combate Tengo la duda existencial No puedo seleccionarlos todos ¿No? Vale Es que en el Final Fantasy 3 Si podías Bueno También es que es verdad Que he jugado El remake del 3 O sea que Vale ¿Y qué coño? En los de Game Boy También podías Pero yo que sé No sé Como son más nuevos Que este Porque este La versión antigua Bueno La versión antigua La versión de Steam No, pero Vale No me deja ir para allá O sea que Supongo que ahora mismo No podré ir ¡Madre mía! Bueno Si subo de nivel Yo que sé ¡Coño! El colega No te rayes Que no vas a durar mucho Hasta luego ¿Todo dicen algo? No dejaré que te vayas esta noche ¡Guau! Y ya está Vaya mierda de diálogo Chaval Aquí había un punto Para guardar Aquí estamos Tú ¡Eh! ¡Ahora! ¡Uy! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Sal de aquí! ¡Jesús! ¿Eh? ¿Vienes a verlo tú también? Ha habido un bombardeo En la parte superior Si este pilar cae Todos los suburbios Quedarán hechos polvo Muy bien No tiene mucho sentido Preocuparse por eso ¡Eh! Mira Es enorme ¿Verdad? Tan grande Eso dijo ella ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Vaya Este es un lugar extraño Y maravilloso Vivo aquí Pero puedes venir Siempre que quieras Adiós amigo Adiós amigo ¡Tú, Cloud! ¡Por aquí, ahora! Sí, hombre Déjame guardar la partida ¿No te parece? Oh, vale No puedo ir Por ahí Creo que ese señor No lo ha dado en el culo ¿Has oído? Me da igual Me da igual Oh, bueno Perdóname ¡Explosiones, explosiones! Vaya Avalancha es genial Y ya está ¿Puedo entrar aquí? No voy a abrir ¡Fuera! Pero ya está A ti Up, 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 up Vale No me No me deja entrar, ¿no? Vale De todas formas Una adaptadora La tienda de armas De armas Estás seco, hombre ¿Estás cansado? ¿Por qué no te vas a descansar Descansar el tercer piso de mi casa? Solo hay una condición Tienes que dar algo de dinero Sí, hombre Barato, joder ¡Eh, eh! Tú, un momento No puedes salir de aquí Sin comprar nada Puede que no sea demasiado saludable para ti Si es que sabes a lo que me refiero Bueno De todas formas He venido a comprarte Voy a comprar dos ¡Eh! ¿Qué di...? ¿Tú? Cualquiera que hable contigo Debe ser un novato Sí, soy yo Solía pertenecer al grupo de soldados Mi nombre es Cloud El nombre es Cloud Solía pertenecer al grupo de soldados No tengo nada que ver contigo ¡Hm! Sí, pues nunca he oído hablar de ti Pues eres un pringao ¿Quién diablos eres tú? Las personas no autorizadas No pueden entrar Ya que hoy es un día especial Te voy a dar una noticia caliente Pero no debes decírsela a nadie ¿Sabes lo que ha estado ocurriendo? ¿Sabes lo que ha estado ocurriendo? No Por todas partes se habla de ese grupo terrorista Avalancha Que explotó el reactor Mako número uno Por ahí dicen que son un grupo anti-Sinra Pero en realidad Dicen que simplemente van a matar a tanta gente como puedan ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! Esta es buena, ¿verdad? Mientras arriba se desembarazan de las cosas Nosotros los de las tiendas de armas Somos los únicos a los que le va bien Bien, si pudiéramos librarnos de estas viejas existencias Nos iría un poco mejor Hay un niño jugando con su perro What the fuck Esto es un suburbo Y si que no pienses que te puedes quedar aquí gratis ¿Qué vas a hacer? ¿No te entra sueño solo de ver la cama? La verdad es que sí ¡Felices sueños, chico! ¡Buh! Y listo Diez giles bastante barato Joder, no me dejaba moverme, tío ¡Ay! Pero eso lo puedo equipar a barret ahora, pero luego Hoy está cerrado Vuelve mañana No puedo explorar nada más No, vale Vale ¡Vamos, adelante! ¡Papá! Y se va Marlene ¿No vas a decirle algo a Cloud? Bienvenido a casa, Cloud Parece que todo ha ido bien ¿No has luchado con barret? Sí Tenía que haberlo sabido Siempre está metiéndose con los que le rodean Y siempre habéis tenido peleas Desde que erais pequeños Estaba preocupada La waifu Me alegra tanto que todo el mundo esté bien Oh, Cloud Tifa sabe cómo cocinar Mmm Déjame que te diga algo ¿Acerca de qué? Tifa siempre me deja probar lo que cocina Y mírame, ahora estoy regordete No sé si debería estar contento o triste Pero la buena comida y la buena bebida Es lo que han dado fama a este establecimiento Eso es verdad Oh, Cloud Eh, espérate No me interesan tus historias Descuidado Te estás poniendo nervioso Me pregunto por qué Ah, no hay nada como El primer trago después del trabajo ¿Qué? ¿Por qué no te tomas algo tú también? Sí, ¿por qué no? Oh, eso está mejor Incluso si hubieras estado con soldado Aquí todavía eres un novato Así que será mejor que escuches lo que te tengo que decir Aju, viejo borracho Lo siento, Cloud Marlene es un poco tímida Y no habla porque le da puta vergüenza Vale, pues voy a hacer como que salgo Eso ya decía yo Se ha quedado sentado Bienvenido a casa, papá ¿Estás bien, Barrett? Estupendamente Entrate aquí, estúpidos Vamos a empezar la reunión Me encanta como se queda Cloud sentado Después de De cómo viene Barrett Siéntate Siéntate Es que he visto que en el remake se estaba tomando una cerveza ¿Qué tal? ¿Quieres beber algo? Dame algo fuerte Un momento, ahora mismo te preparo una ¿Sabes? Me alegro de que hayas vuelto sano y salvo ¿Qué es lo que te pasa? Así de repente Eso no era ni tan siquiera un trago muy duro Creo que no Estabas en soldado Asegúrate de recibir el pago de Barrett No te preocupes En cuanto tengas dinero me largo de aquí ¿Qué tal? Cloud ¿Te encuentras bien? Sí ¿Por qué? No, por nada Tienes cara de estar cansado, supongo Qué mona ¡Epa! ¡Eh! Mira las noticias ¡Qué explosión! ¿Crees que se debe a mi bomba? Todo lo hice Todo lo que hice fue fabricarla Como me dijo la computadora Oh no Creo que me he equivocado en mis cálculos Presidente Shinra Hoy Ha explotado una bomba en el reactor número uno El grupo terrorista Avalanche ha reivindicado la autoría de los hechos Se espera que Avalanche continúe con su campaña de terror Pero los ciudadanos de Midgar no tienen necesidad de temer El grupo soldado ha sido movilizado inmediatamente para proteger a nuestros ciudadanos de este tipo de violencia inútil Gracias y buenas noches ¡Tú, Cloud! Quiero preguntarte algo ¿Nos hemos enfrentado a alguien de soldado hoy? No Estoy seguro que no Parece que estás muy seguro Si Si hubiera alguien de soldado no estarías ahí parado ahora mismo No pienses que eres malo solo porque estuviste en soldado ¿Eres malo? ¡Bomba la mierda! ¡Ja, ja, 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 ja! Si Eres fuerte Probablemente todos los soldados lo son Pero no olvides esto Tu pellejo está trabajando ahora para Avalanche No te hagas ilusiones acerca de quedarte en Shinra ¿Permanecer con Shinra? Me haces una pregunta y yo la contesto Eso es todo Me voy arriba Quiero hablar de mi dinero Espera, Cloud Tifa, déjalo ir Parece que todavía hecha a Shinra de menos ¡Cállate! Shinra o soldado, los dos me dan igual No me interpretes mal Me importa un bledo Avalanche o el planeta Escucha, Cloud Te lo pido a ti Por favor, únete a nosotros Lo siento, Tifa El planeta se está muriendo Lenta pero firmemente Alguien tiene que hacer algo Deja que Barret y sus compañeros salgan algo No tiene nada que ver conmigo Así que te vas de verdad ¿Te vas a marchar así olvidándote de tu amiga de la infancia? ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Te has olvidado también de la promesa? ¿Promesa? Luego, ¿te has olvidado? Recuerda, Cloud Fue hace siete años Mira el pozo ¿Te acuerdas? Sí Entonces Pensé que Tifa no iba a llegar nunca Y me estaba quedando helado No pienso poner por de niño, ¿eh? Siento llegar tarde ¿Querías hablar conmigo sobre algo? ¿Querías hablar conmigo sobre algo? Todos los chicos se están mudando Se están marchando de la ciudad Pero yo soy distinto a todos ellos No voy a buscar trabajo Quiero convertirme en miembro de soldado Convertirme en miembro de soldado Voy a ser el mejor Como Sephiroth Sephiroth El gran Sephiroth Tiene coleta Como Edward Elric, ahora que lo piense Y es rubio Como Edward Elric ¿No es muy difícil hacerse miembro de soldado? Seguramente no podré volver a esta ciudad durante algún tiempo ¿Eh? ¿Saldrás en los periódicos si las cosas te van bien? ¿Las cosas te van bien? Lo intentaré ¿Por qué no hacemos una promesa? Si alguna vez consigues ser famoso y estoy en un apuro Me salvas ¿De acuerdo? ¿Qué? Siempre que tenga problemas Mi héroe vendrá a rescatarme Al menos me gustaría probar una vez ¿Qué? Venga Prométemelo Vale, prometido Ahora te acuerdas, ¿verdad? De nuestra promesa Ni soy un héroe Ni soy famoso No puedo guardar La promesa Pero has conseguido convertir en realidad el sueño de tu infancia ¿No es cierto? Te uniste a soldado Vamos, venga Tienes que guardar tu promesa Y el otro Espera un momento Soldado de todos los tiempos ¿What? Una promesa Es una promesa Aquí ¿Es esta mi paga? No me lo creo ¿Qué? Entonces tú ¿Tienes preparada la siguiente misión? Lo haré por 3.000 ¿Qué? Está bien Está bien Realmente necesitamos ayuda ¿No es cierto? Ese dinero era para pagar el colegio de Marlin 2.000 Gracias, Cloud Y ya está Bueno, pues ya sabéis No gastéis 10 pavos Totalmente Porque aquí te curan gratis Buenos días, Cloud ¿Has dormido bien? A tu lado ¿Quién no podría? No sé ¿Qué quieres decir? Esta vez me voy Nuestro objetivo es el reactor del sector 5 Dirígete primero a la estación Te meteré en el tren Tú, Cloud Antes de la próxima misión Quiero preguntarte algo Yo... No sé realmente Cómo utilizar la materia Te daré la materia que has encontrado Enséñame cómo usarla Está bien Te lo explicaré Seguro Te explicaré cómo funciona la materia Primero accede al menú Ya decía yo Op, op Le doy sin caray Mierda De esta manera Selecciona cada menú Usando el botón OK Vale, no tendría que haberle dado Bueno, es lo difícil Básicamente Que pongas cada materia en su lugar Claro Mierda Cómo Quierpo 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 Bueno Pues Todo ¿Lo ves? No fue de nada del otro mundo Si descartas, ¿qué crees? ¿Carte algo de materia? Señala la ranura y pulsame El botón menú Tienes que tener cuidado con una cosa Siempre que te equipas materia Tu situación cambia Sí, ahí lo pone Algunas partes tuyas se vuelven más fuertes Mientras que otras se debilitan Normalmente cuando te equipas Tus poderes mágicos aumentan Así La materia es como una espada de doble filo En el lado izquierdo de la pantalla Pero si le da una vez Es aconsejable abusar del uso de materia mágica Pero intento utilizar varias labios Bueno, eso es todo ¿Pero qué? Oh no ¿Qué es esto? No fue nada del otro mundo Maldita sea No tengo ni idea Muy bien, tú te encargas de la materia Clau, te he recibido un mensaje Del hombre del almacén de armas de arriba Tiene algo que decirte No, tiene algo que quiere darte No lo olvides Marlene, vigila el almacén Mientras estamos ausentes De acuerdo Buena suerte Haz la waifu Ah, vale Oh Bueno, espérate Me hace una Me hace falta una para el tipo ¡Hala! Esta es la entrada de los principiantes Dices que eres un principiante Pero en tus ojos veo Puedo leer que no lo eres No te metas conmigo Pertenecí a soldado Te diré todo lo que sé Y encima gratis ¿Qué es lo que quieres saber? Esto lo sé Esto lo sé Esto lo sé Esto lo sé 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 Ve Es que es un tutorial ¿Me deja guardar? Yo soy el arca del tesoro Principiantes Estaban atentos a mí ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Madre mía Con la niña Estupendo Una materia Tienes una afuera Eso era materia Ahora Toma esta arca del tesoro Voy, voy Este he recibido Escucha Oculto en estos cofres De tesoro Hay un montón de elementos Hay distintos tipos De cajas Y bolsas Ten cuidado De que no se te pase Por alto ninguna Vale Que he conseguido Qué materia Todos los efectos De magia Combinadas Vale Pues voy a poner a Cloud Que yo que sé Es el único que sé Que tiene dos magias Yo que sé Todos los efectos De magia Combinadas Asumo que tiene que ser Como muy la polla Vale Ahora tenemos que volver Bueno Espérate Ahora me deja entrar Me pregunto si mi hijo Se ha ido ya Cuando mi mujer y yo Estamos solos No te puedes imaginar La soledad que nos invade Antes solo No Solo nos creaba Preocupaciones Solo nos creaba Preocupaciones Cuando estaba aquí Pero ahora se ha ido Lo echo de menos Muy raro ¿verdad? Un poquito Entrar en un baño De una persona Que no es mi casa ¿No es por aquí? No Vale Lo haya guardado antes No Por aquí Había hecho algo de un tren Supongo que tengo Que volver Efectivamente Tú Esto no es un coche privado Vamos a dividirnos Matones otra vez Vaya Menuda suerte tengo Que pixel es Más sexy En primera cámara En fin ¿Cómo has dicho Idiota? Digo Que si he dicho algo Mira eso Se ha vaciado De repente ¿Qué está pasando? Maldición Está vacío Por culpa de Tipos Como tú Has visto las noticias ¿Verdad? La avalancha dice Que habrá más bombardeos Solo emplea Ah vale El otro Solo empleadofiles Como yo Irían a Midgar En un día como este ¿Trabajas para Shinra? No me rendiré Ante la violencia Y tampoco Le cederé mi asiento Barret Vaya suerte Entonces ¿Qué es lo que piensas Piensas hacer ahora? Maldición ¿Cómo puedes estar Tanto encalmado? Estás haciendo Que me suba el ritmo ¿Que me suba el ritmo? Creo que ya Han terminado De conectar Todos los vagones Por fin Nos ponemos En marcha Así que ¿Ese es nuestro Próximo objetivo? ¡Ja! Escucha Como ha hablado En seriedad De su trabajo Muy bien Te lo contaré Probablemente Jesse ya te lo ha dicho Pero hay un puesto De control En la placa superior Hay un sistema De comprobación De tarjeta de identidad En todos los trenes Del cual Shinra se siente Especialmente orgulloso No podemos utilizar Las tarjetas falsas Que hemos usado Hasta ahora Buenos días Las líneas De Midgar Les dan la bienvenida La hora estimada De llegada De llegada A la estación Del sector 4 Son las 11 menos No, las 12 menos cuarto Eso significa Que tan solo Nos quedan 3 minutos Más para llegar A la zona De comprobación De las tarjetas De identidad Muy bien Dentro de 3 minutos Soltaremos De este tren ¿Entiendes? Cloud, ven aquí Vamos a echar un vistazo Al mapa De la red Ferroviaria Ferroviaria Mira Soldado Sabelotodo De los buenos tiempos What? Debes conocer El área De alrededor Del rector Número 5 ¿No? Oigamos tu explicación Ne Debes ser Debes ser Debes ser Deben Hmm Parece como si ya hubieras visto esto Está bien Acércate un poco más Vale Que raro El punto de comprobación Debería estar más abajo Alerta de seguridad A Confirmados Confirmados pasajeros No identificados Se ha iniciado una búsqueda En todos los vagones Repito Alerta de seguridad A Confirmados pasajeros No identificados Se ha iniciado una búsqueda En todos los vagones ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Tenemos problemas Te lo explicaré más tarde Date prisa Pásate al otro vagón Alguien ha debido Dar la alarma Otra vez Vamos Mantente alerta Vagón no cerrado Date prisa Van a cerrar la puerta Señor Solo corre Cambia el plan 2 Vagón 2 Cerrado De acuerdo ¿Todo claro? Todavía no Están empezando otro control Si nos atrapan Estaremos perdidos No te preocupes Si vamos moviéndonos Hacia delante Vagón por vagón Conseguiremos pasar Barret ¿Me dejas pasar? Gracias Buah Que cabrones Han cerrado Vagón 4 Tifa 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 Déjame pasar Madre mía Muy bien Lo hemos conseguido Tú por aquí Ahora Vamos Nos vamos a tirar Por este lado Qué miedo Es demasiado tarde Para decir eso ¿Por qué vienes? Porque Vosotros dos No hay tiempo Para eso Sí Me he hecho la idea Mira bien Voy a saltar ¿No te importa Si voy primero? Un líder Siempre se queda Hasta el final No te preocupes Por mí Salta Tú No vayas a herirte Esto es solo El comienzo De la misión Verónimo Más tarde Tú te encargas Del resto Wey Cowabunga Iba a decir Cowabumba Pero se me ha olvidado Bien Por el momento Toda Toda sale Según lo planeado Toda En fin Mejor que no bajemos La guardia Hasta llegar al reactor Al reactor Del sector 5 Vix Witch Y Giz Lo han dispuesto Todo para nosotros Así que adelante Vamos El reactor Se halla justo Debajo Bajando este puente Este túnel Por aquí No hay nada ¿No? Bah Más reactores Puede que haya un cofre Con la tontería Espérate Que lo mismo Hay un cofre Espérate Que como haya un cofre Me voy a reír Hay un combate Esto no me lo esperaba ¿Qué es esto, tío? ¿Puedo usar la magia todo? ¿Me deja...? Vale, pues nada Pues esto, eh Lo mismo Tarda mucho Empezarlo Lo mismo Tarda mucho Empezarlo Buah En el remake se ve guapísimo Como un pitifa pega de hostias Ojalá el juego final sea así Porque es que No Vale Pues Por aquí Aquellos rayos luminosos No son los sensores de seguridad de Shinra No podemos seguir adelante Pues habrá que ir por las alcantarillas Es un maldito Es un maldito agujero minúsculo ¿Me estás diciendo que me estruje en él Para llegar hasta abajo Debajo de la plancha? Ni hablar Eh Claude, ¿qué vas a hacer? Pajar Pero Maldita sea, hombre Esa cosa me da escalofríos Te jodes De poción Bueno, este Es la misma mierda Ala Tiene pinta Ya me es raro De que el rayo le va a afectar un montón No sé Son caballitos de mar Lo he dicho Garra rodando Vale Vale Se nota que la seda baja la velocidad A la mierda Hostia, ¿qué hora es? Porque yo me tengo que ir No, no hay tiempo Eh Por aquí Eh, mira quién está ahí ¿Qué pasa, pipiolo? Claude, por aquí El reactor está subiendo por la escalera Pero hay caminos alternativos Y combates ¿Qué pasa? Yo se cree que es Quirtel aquí lanzando rayos burbuja o algo Vale, si es un Tipo agua, no Si es tipo agua, asumo que Efectivamente, el rayo le afecta un montón Perfecto, Tipo ha subido de nivel No sé, voy a explorar un poco Porque aquí, vale, no Pero por aquí si se puede entrar A ver que hay, tío Porque imagínate que hay un cofre Y te da una espada, tu guapa 11 Joder, que guapo, ¿no? El Metal Gear ahora de repente Eh, 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 eh Lo sabía Poción Lo lamento El problema en el tren con el IDE Ha sido culpa mía La tarjeta de la IDE De La, de IDE y la Cloud Creé especialmente Por eso ocurrió What? Lo intenté con toda mi fuerza Pero fracasé Vale, ¿qué por aquí? Un combate Eso es lo que hay Perfecto Venga, Cloud Haz lo tuyo Ahí estamos Vale A ver A ver A ver A ver qué hay por aquí Coño, hay un punto de guardar Con un objeto Marvelous Carpa Qué coño Escarpa, tío Máximo Max What? Pero no pone que restaure Ni nada, eh Yo qué sé A ver Materia todo Todos los efectos En magia combinada No lo pillo ¿Me puedes explicar Cómo funciona? Por favor, compañero En fin No dice nada Cloud, confiamos en ti Vuelve el reactor Vamos a tirar para adelante Porque es que Qué guapo Qué guapo El tobogán Ahora Perfecto No sé cómo activarlo De todo Tío Yo asumo Que eso es Que le da a todo Hostia, espérate Se me ha acabado De ocurrir una cosa Como la traducción Es lo que es Una chapucería Lo mismo está mal traducido Como todo en este juego Fuck A ver A ver Todos Los efectos En magia combinada Asumo No Que si yo cojo ahora esto Lo pongo aquí Significa que ahora El relámpago Lo tiene Lo hacen todos ¿No? Supongo Ah, lo comprobarán En un combate Pero vamos Tío Esto no es el principio Del juego No porque ha explotado O sea que realmente Esto parece el principio Del juego Otra vez No debería Vamos a comprobarlo Amigo Amigo Es lo que yo decía Vale Perfecto Supongo que la quitará menos Pero le da a todo O sea que Perfecto Vaciar tentáculos Vamos a guardar Y a ver Si explotamos Este reactor Vale, sí Macho Claude Esto te pasa por no tomarte La pastilla a tiempo Tío ¿Qué es esto, tío? Papá Sephiroth Fue Sephiroth Quien te hizo esto, ¿no? Sephiroth Soldados Reactores de macos Shinra Todo Los odio Los odio Todos ellos A coger la katana Cuidado Maldita sea Hombre Contrólate Te encuentras bien Te encuentras bien Tifa No, olvídalo Vamos, daos prisa Y ahora Y ahora Correr Espérate ¿Hay que toqueteando? No Vale, vale, vale Por si acaso No quiero que repita La historia Por si muero No creo Que muera Pero nunca está De más guardas, tío Repito Nunca Qué raro Yo esta parte No la recuerdo, tío Vale Vale, estifa Espérate ¿Le da todo o solo? Vale, da igual ¿Por qué? ¿Por qué no le da Cloud Con el rayo? Vale Vale Justo Perfecto Perfecto Yo asumo Que cuando salga Va a explotar La bomba Vamos, digo yo Por arriba No salgo Yo que sé Por dónde he venido No puede ser por ahí Yo que sé Que lo mismo Sí Perfecto ¿Puedo? Sí Sí, sí puedo Es que es igual Que el primer nivel Cofre Un éter Vale Vale, sí Sí, sí Es por aquí Perfecto Jizz dijo que tenemos Que tenemos que pulsar Todo el botón al mismo tiempo Vale Vale 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahora ¿Cómo que nada? Ahora Vale Me ha costado Las dos neuronas Que tengo Me han servido Vale Carpa Vale Ya sé lo que es la carpa La carpa es Claro La tienda Claro Coño Si esto fue en el fantasy Cojones Madre mía Es que no me he caído En que la carpa Lo mismo es la tienda De campaña Claro Supongo que era la carpa De campaña La carpa de campaña No sé Pero vamos Para dormir Buah Un crítico De puta madre Cloud Venga Ah flipado Joder Vaya crítico Chaval Creo que ahora Ahora venía un boss O no Los soldados De Shinra Maldición ¿Qué diablos ocurre? Una trampa Presi... ¿Presidente de Shinra? ¿Por qué se encuentra aquí el presidente? Hmm Entonces vosotros Debéis ser los de... ¿Cómo se llamaba? Avalancha No lo olvides Y tú eres el presidente de Shinra ¿Eh? Largo tiempo sin vernos Presidente ¿Mucho tiempo sin vernos? Ah Tú Eres el que abandonó soldado Y se unió a Avalancha Sé que has estado expuesto A mago Por tu mirada Dime Traidor ¿Cómo te llamabas? Klau Disculpe que le pregunte Pero se me puede exigir Que recuerde el nombre de la... Pero no se me puede exigir Que recuerde el nombre de cada persona A menos que te hayas convertido En otro Sephiroth Sí Sephiroth Era brillante Quizá demasiado brillante ¿Sephiroth? El diablo con todo eso Este lugar va a estallar Con un buen Banj Muy pronto Justo lo que merecéis Y tamaño desperdicio De vuestros fuegos Artificiales Solo para librarnos De sabandijas Como vosotros ¿Sabandija? ¿Eso es todo lo que puedes decir? Sabandija Los Shinra Soy las sabandijas Que exterminan el planeta Y eso te convierte En el rey sabandija Así que Lar Cállate gusano Estás empezando a aburrirme Soy un hombre sumamente ocupado Así que si me disculpáis Hay una cena a la que debo atender ¿Una cena? No nos vengas con esas Ni siquiera he empezado todavía contigo No obstante Hice los preparativos Buscando un compañero de juegos Para vosotros Ha hecho el saquido de Chano De Chano De Thanos Ahora de repente Se desaparece medio planeta ¿Qué ruido es ese? ¿Qué demonios es esto? El boss Mira a Rompeaire El soldado del Tecno ¿Qué cojones? Fue creado por nuestro departamento De desarrollo de armas Estoy convencido De que los datos Que extraerá De vuestros cadáveres No serán de gran utilidad Para futuros experimentos ¿Un soldado autómata? ¿Un soldado autómata? ¿Y ahora si me disculpáis? ¡Aguarde, presidente! Venga, Cloud Tenemos que hacer algo con él ¡Socorro, Cloud! ¿Esta cosa es miembro del soldado? De ninguna manera No es más que una máquina Me importa un bledo o lo que sea Voy a detenerlo Lo mismo no viene bien que ataque por detrás Vale, ahora si viene bien que ataque Ahí va Uh, menos mal Lo dicho, no... Vale, sí que... Vale Bombardero Ahí va No Barret ¡Bum! Mierda Bola de energía Nah, no he quitado tampoco Excesivamente mucho Estoy usando a Cloud De curandero, tío Mierda Eso se te ha dolido, eh Joder, que se ha girado Convierte la función en no operativa ¿Qué le pasa? Ah, vale, vale, vale Ya se ha acabado, ya se ha acabado Aro de titanio Hola Va a estallar Va a estallar Vámonos, tifa Barret Es que no puedes hacer algo Ni una maldita cosa Cloud, por favor No te mueras No te puedes No puedes morir Hay todavía tantas cosas Que quiero decirte Como que Te quiero comer la polla Muy fuertemente, Cloud Pero vamos Lo sé, tifa Eh, ¿vas a recobrarte? Menos mal que no estoy viendo mi cara Porque ahora mismo es un poema ¿Tienes que ser fuerte? Ocupaos de vosotros mismos Yo estoy bien Pero cuida de tifa Bien Lamento todo esto Deja de hablar como si esto fuera el final De acuerdo Entonces Nos vemos Y ya estaría ¿Estás bien? ¿Me oyes? Sí Entonces atrás ¿Podrías pasar con las rodillas despellejadas? ¿Qué significa entonces? ¿Qué tal ahora? ¿Puedes levantarte? ¿Qué quieres decir con entonces? ¿Por qué no ahora? No te preocupes por mí Ocúpate solo de ti mismo ¿Puedes moverte? Lo intentaré Lo intentaré ¡Oh! ¡Se ha movido! ¿Qué tal eso? Tómalo con calma Poco a poco ¿Hola? ¿Hola? Lo sé Oye ¿Quién eres? ¡Hola! 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 ¿Estás bien? Esto es una iglesia en los suburbios del sector 5 De repente caíste de arriba De verdad que me asusté Todo se ha hecho añicos El techo y el macizo de flores deben haber amortiguado tu caída Tienes suerte Macizo de flores ¿Es tuyo? Lo siento No pasa nada Las flores aquí son bastante resistentes Porque es un lugar sagrado Dicen que en Milgar Ahora viene la frase No crecen ni la hierba ni las flores Pero por algún motivo las flores sí Me encanta este lugar Me encanta esta traducción Pues ya nos veremos ¿No te acuerdas de mí? Sí, me acuerdo de ti Vendías flores Oh, soy tan feliz Pero no me compraste flores Bien, de acuerdo Dime, ¿tienes materia? Sí, un poco Hoy en día se puede encontrar materia en cualquier parte Pero la mía es especial No sirve para absolutamente nada ¿Para nada? Probablemente es que no sabes cómo utilizarla Sí, sí que sé Lo que pasa es que no funciona Tenerla me da seguridad Era de mi madre Me apetece hablar ¿Te apetece a ti? Después de todo Aquí estamos de nuevo, ¿no? No me importa Espera aquí No, es ella Espera aquí Tengo que echarle un vistazo a mis flores Será un minuto Y ya está Ahí pisándole toda la flor Solo un poco más Oh Ahora que lo dices No nos conocemos No nos conocemos, ¿verdad? Me llamo Aeris Y no Aeris Soy Aeris La florista Me alegro de conocerte Mi nombre es Cloud Yo Hago un poco de todo No, ha sido ella, creo Oh Un criado para todo Sí Hago lo que hace falta ¿Qué es tan divertido De que te ríes? Perdona, solo ¿Qué pasa, Axel? Lo siento, error mío Cloud No dejes que se acerque Que se te acerque Ya voy yo No te preocupes por mí Ajo que mentiroso Dime, Cloud ¿Has sido guardaespaldas alguna vez? Tú haces de todo, ¿no? Sí Eso es Entonces sácame de aquí Llévame a casa De acuerdo, lo haré Pero te costará algo Bien Pues veamos ¿Qué tal si salimos juntos una vez? Y ya está Cloud ahí en plan What the fuck is happening here? No sé quién eres, pero ¿No me conoces? Te conozco Oh, sí Te conozco Ese uniforme Eh Este es un poco raro Calla Espía de Shinra Reno ¿Lo quieres fuera? No lo he decidido aún No luches aquí Vas a destrozar las flores Fuck La salida está allí detrás Pues ya está Pero que no pisen las flores, hijo de puta Eran Ojos de maco Sí, de acuerdo Al trabajo, al trabajo Y no pisen las flores Eh, reno Las has pisado Las has destrozado ¿Te eras a los infiernos? No sé qué A ver ¿Qué materia tiene ahí? Yeah Uy, no puedo pasar Vale, ahora Allí están Claude Aquel Ya veo No parece que vayan a dejarnos escapar ¿Qué hacemos? No podemos dejar que nos atrapen, ¿no? De modo que solo nos queda una alternativa Ah, subí A Eris, por aquí De acuerdo Yo los mantendré a raya Bien Asegúrate de que no pasen Los ancianos se escapan Atacad, atacad, atacad ¡Ah! ¡A Eris! ¿Crees que los hemos matado? ¿No deberían resistirse, diablos? Eh, no sé hablar ¡Claude, ayúdame! ¡Maldita sea! ¿Qué ocurre? Combate Eh, entendido Si esto son unos mierdas, Eris ¡Bum! No, si tampoco ¡Bum! ¡Qué combate más guapo interesante! ¡Bum! ¡Bum! ¡Mira, pues ya está! ¡A Eris, puto ama! ¡Grande, Eris! No puede moverlo, tío ¡Claude, ayúdame! ¡Resiste! Pero, ¿por qué se mueve para atrás? ¡Coder! ¡Huye, huye, 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 huye! Aquí no hay tiempo para tontería ¡Huye, huye, 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 huye! No puedo No puedo Madre mía ¡Oh, Cloud! ¿Pero qué haces? Eh, no puedo liarme ¡Virgen! Esto va a estar complicado ¡Hijo puta! ¿Puedo ir? ¡Oh! ¡Bum! Madre mía Un crítico, chaval Madre mía El mejor combate de la historia Ahí estamos, Eris ¡Puta ama! Vale, yo qué sé Me voy a quedar por aquí Porque no sé Si es que no sé qué hacer, tío Resiste Ahora sí Gracias, Cloud No, gracias no Ven aquí, coño ¿What? ¿Por qué? Me estáis empezando a cabrear Fuego Ah, voy a estar Ah, Eris Por aquí Y ya está Ah, vale, vale, vale No, no Ven, 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 ven Sí Me están buscando de nuevo ¿Quieres decir que no es la primera vez que te buscan? No Son los turcos Los turcos son una organización de Shinra Buscan posibles candidatos para soldado ¿Tan violentamente? Que ya que estaban raptando a alguien También están implicados en un montón de asuntos turbios, aparte Espionaje, asesinato Ya sabes Tienen ese aspecto Pero, ¿por qué te buscan? Ha de haber una razón, ¿verdad? No, en verdad no Creo que piensan que tengo madera para estar en soldado Hombre Con esa vara Pegando de hostias a la gente Yo también lo pensaría Puede que sí ¿Quieres unirte a ellos? No sé Pero no quiero que esos tipos se poderen de mí Entonces, vayámonos ¡Vámonos! ¡Espera! ¡Espérame! Venga, Erick Poquito a poquito Una, dos, tres Ahí estamos ¡Bien! ¡Uf! ¡Fío! Eh, más despacio No me dejes Curioso Creía que estabas formando para Creía que te estabas formando para estar en soldado Eres terrible ¡Ja, ja, ja, ja! Y ya está Eh, Cloud ¿Has estado alguna vez en soldado? Estuve ¿Cómo lo has sabido? Tus ojos Tienen un brillo extraño Este es el signo de los que han sido infundidos con Mako Una marca de soldado ¿Pero cómo has podido saberlo? Nada, nada ¿Nada? De verdad De verdad, nada Bueno, vayámonos ¡Guardia! ¡Guardia! Venga, Erick Poquito a poquito Ahí estamos ¡Grande, Erick! ¡Fío! Por aquí lo he conseguido Por fin lo he conseguido ¿Ahora qué? Mi casa está allí Apresúrate antes de que vengan ¿Y qué pasa? ¿Si voy por aquí? Mmm, vale ¿Y si voy por aquí? ¿Cómo que no? Ok Oh, perfecto Bueno Diez minutos ya un más Y me piro Vale, si no me dejaban pasar Porque no sé qué historia Por la casa de Erick Si no recuerdo mal estaba por aquí Creo que es esta Pues creo que sí Ese hombre está enfermo Pasó por aquí cerca Y alguien debió de ayudarlo ¡Qué hombre! ¿Qué dices? ¡Qué narra! Oh Ah Ah Es este Es este ¿No le ayudarás? Oh Ah Ah Escucha No soy médico No Supongo que no Ese hombre tiene un tatuaje Creo que era el número dos Creo que Creo que si compras una poción Se la puede dar No me hagáis mucho caso ¡Ey! No vuelvas a introducirte en mi casa Y abrir el frigorífico ¿Nunca te enseño eso a tu madre? No quería abrir el frigorífico Quería hablar contigo Tenemos mucha materia buena ¿Por qué no la miras? Perfecto Fuego Hielo Ya tengo Relámpago Y recuperar Vale Pues creo que No voy a necesitar más A ver a Eris Vale A la de titanio Venga Uy Materia De hecho No, no me deja Mierda Porque estas dos están conectadas Supongo que es por eso Entonces las están conectadas Supongo que si me deja Hacer el todos Si no ¿Qué estoy haciendo? Estoy andando mirando al suelo Cuando miras al suelo Hay muchas cosas que la gente abandona Nunca las encuentras cuando miras hacia delante ¿No es así? Vamos, que hay objeto oculto Mirada Aquí se lo vendemos los elementos a cambio de gil ¿Gil? ¿Dranquiles? Pociones Voy a comprar 10 He dicho 10 Aunque bueno Voy a comprar 20 ¿Qué coño? Plumaje Carpas Las carpas siempre vienen bien Voy a comprar 2 No sé En los Final Fantasy I Siempre me he comprado las carpas Bueno, las carpas Las tiendas de campaña Todo lo que dice el presidente De Sinra es mentira Pero te repito Que no puedes confiar En esa avalancha O como quieras que se llame Puedes expresarlo como quieras Pero a fin de cuentas Se trata de querer ser Como los que viven aquí arriba Así que ¿En quién confías? Solo en mí mismo De momento No soy capaz de mentirme De momento Glow Glow Ahora Nadie lo encontrará El superior Y el inferior ¿Qué dice el niño? El superior Y el inferior Mío O no es igual Ladrón Ahora tengo la duda De si me deja ayudarle Tengo una poción Tengo cura No sé Tengo la duda Sintencial Tengo la madre Que me salga ahí Pero no No tiene pinta Tú, tú Próxima parada Midgard Midgard Todos los pasajeros Que salgan en Midgard Hagan el favor de llamar ¿Sabes? Midgard Debe ser brillante Ligera y elegante Sí Algún día iré allí ¿Quieres armas? Eso es muy grave No tengo armas que venderte La razón es El almacén de armas Está por ahí Cuida de ti mismo Es la ley de los urbios Para eso primero Necesitas armas ¿No es así? Amigo Ya decía Uy Por mierda Para mí Y para mi cuerpo Vale Estoy en casa Mamá Este es Cloud Mi guardaespaldas ¿Guardaespaldas? ¿Quieres decir Que te han vuelto a seguir? Estás bien No estás herida ¿Verdad? Estoy bien Tenía a Cloud conmigo Gracias Cloud ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Está lejos ese sector 7? Quiero ir al almacén de Tifa ¿Es Tifa una chica? Sí ¿Una novia? ¿Novia? Sí Eso es Oh Qué bien Bueno Eso está Bien Veamos El sector 7 Te mostraré el camino ¿Estás bromeando? ¿Por qué quieres volver a ponerte en peligro? Estoy acostumbrada ¿Acostumbrada? Bueno No lo sé Si una chica te ayuda ¿Una chica? ¿Quieres? ¿Una chica? ¿Qué quieres decir con esto? ¿Esperas que me sienta y escuche Después de oírte decir algo así? Mamá Me llevo a Cloud del sector 7 Volveré dentro de un rato Querida Me rindo Nunca escuchas una vez te has decidido Pero si Debes irte Pero si debes irte ¿Por qué no te vas mañana? Se está haciendo tarde Sí Tienes razón mamá A Eris Por favor Ve y haz la cama Iba a decir Beth Madre mía Bueno lo dicho Hola señora Ahora es cuando me dice Que a Eris adoptada ¿Verdad? Ese resplandor en tus ojos Es de soldado ¿Verdad? Sí Más bien lo era No sé cómo decirlo Pero ¿Te dirías esta noche por favor? Sin decírselo a Eris Soldado La última cosa que a Eris necesita Es que la lleran otra vez Otra vez Me pregunta ¿Quién será? Tienes que atravesar el sector 6 Para llegar al sector 7 El sector 6 Es un poco peligroso Más vale que descanses esta noche Cloud Buenas noches Y ya está Oh cielos Parecen muy cansados No me acuerdo de La última vez que dormí en una cama como esta Oh Sí Y desde entonces Caramba Cómo has crecido Me imagino que estarás siempre rodeado de chicas No En realidad no Estoy preocupada por ti Hay muchas tentaciones en la ciudad Me sentiría mucho mejor si pudiera sentar la cabeza y encontrar una buena novia Estoy bien Deberías tener Una novia mayor que tú Que cuidara de ti Creo que eso sería lo mejor para ti No me interesa Debo haberme quedado dormido Eh Esto es un objeto El sector 7 está después del sector 6 Puedo hacerlo yo solo Ahí estaba Oh Madre mía Me piro Uy Me ha escuchado Cloud Pensaba que volvían los turcos Descansa Tengo que ir andando despacito Si que se entere Despierta Cloud Vámonos No me pueden coger esta vez Pero si no ha tocado nada Vamos No me pueden coger esta vez Vale Poco a poco Poquito a poquito Me voy escapandito Perfecto Pues vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Porque No sé Necesito comer Y tal Y es tarde Dos horas de juego Casi dos horas de juego Ya mañana seguimos Y a ver Hasta donde llegamos En fin Eso Ala Nos vemos gente Nos vemos en el próximo